Tini comparte su triste camino con sus fans. La reconocida cantante y actriz Tini Stoiccil vuelve a la música con su nuevo y esperado disco, Un Mechón de Pelo, el próximo 11 de abril. Sin duda ha emocionado a los fans, aunque claro, en medio de todo esto, se encuentra un sabor un tanto agridulce. Desde hace ya un par de días, la cantante argentina ha señalado que se encuentra preparando más música, donde revelará uno de los momentos más complicados de toda su vida, así como también los problemas de salud mental que ha llevado. Pues hay que recordar que, después de tanto dime y direte, la cantante finalmente explotó contra una persona que menospreciaba su dolor. Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Fue como empezaba un mensaje a través de Twitter, que sin duda se volvió tendencia, siendo ese perteneciente a un mensaje que a día de hoy ya no se encuentra disponible, al menos al público en general, ya que la misma persona que la insultó y menospreció su dolor pondría privada su cuenta, evitando que así la lastimen, algo bastante irónico. Siendo que en medio de todo esto, la cantante argentina ha desvelado que este álbum, si bien tendrá cosas buenas, reflejará mucho dolor, mismo con el cual finalmente hizo catarsis, y ha criado plasmarca ante todos sus fanáticos con la letra de estos temas. Siendo que sus fans han querido animarla de la mejor manera posible, con comentarios muy bonitos como, ¡Ay qué emoción! ¡Mi mejor regalo de cumple! ¡Qué buen momento para tener tatuado tu nombre, Timmy! ¡Se viene discazo! Mencionaban tan solo algunos, siendo que la gran mayoría estaba contenta de que la cantante argentina finalmente pueda deshacerse, al menos un poco de todo ese dolor que le han acarreado.